Advertencia este video puede contener spoilers. Cualquier imagen o video mostrado a continuación es propiedad del autor original, se recomienda discreción. Familia. Según la Real Academia Española, la definición de familia es un grupo de personas, formados por individuos que comparten un lazo de sanguinidad, empatía, respeto, comprensión, y sobre todo mucho amor. Todo eso claro, refiriéndonos a una familia normal. Los Locos Adams. Los Locos Adams son una de las familias más recordadas de toda la televisión desde 1964, hasta su reboot de 1991, recordando a la familia más loca y divertida de todos los tiempos. Personajes que viven en nuestros recuerdos como los más surrealistas y góticos que han existido, y ya a más de 50 años de haber sido creados, queremos conmemorar a una de las familias más locas de la televisión. Es por eso que hoy les presentamos, 25 datos y curiosidades de Los Locos Adams. Número 1. La película fue dirigida por Barbison Enfield, y contó con un presupuesto de 30 millones, logrando recaudar en taquilla, más de 191 millones de dólares, a nivel mundial. Número 2. La famosa actriz, y cantante Cher, consideró su participación en la cinta, interpretando el papel de Morticia Adams, pero desgraciada o afortunadamente el papel se lo quedó Angélica Houston, cuya actuación, dejó sin palabras a la mayoría de los espectadores. Número 3. Hablando de Morticia, la actriz Angélica Houston no la tuvo fácil al interpretar este papel, ya que se tardaba aproximadamente 3 horas en maquillaje, para caracterizar bien a su personaje, y sufría constantes migrañas debido a la presión que le ocasionó la faja, que usaba para mantener las curvas que caracterizaban a Morticia Adams. Número 4. Danny DeVito, y Bob Hoskins, rechazaron el papel de Lucas Adams, quedando en manos del gran actor, Christopher Lloyd. Número 5. Por si todavía no ubican a este gran actor, puede hacerles algo de memoria a esto. Sube amigo. Obviamente, en la continuidad del tiempo ha sido interrumpida creando esta, esta secuencia de eventos resultando en esta realidad alterna. Ay, no hagas esa cara papá. ¿Cuál cara? Ya sabes cuál cara, no la hagas, hablo en serio. Número 6. Tim Burton, pudo haber dirigido esta cinta, pero por diversos motivos de calendario no se pudo, y quedó en manos del director Barry Sonnenfield. Número 7. La casa de los locos Adams, fue construida especialmente para el rodaje de la película, y tuvo un costo de 100 mil dólares. Número 8. Christopher Lloyd, hizo algunas cosas para poder interpretar al tío Lucas, como afeitarse la cabeza, o obtener una postura inclinada por largas horas del día. Número 9. Otro dato interesante es sobre el actor, Jimmy Workman, es que su participación en la cinta fue completamente inesperada, ya que el día de las audiciones él solo fue acompañar a su hermana, pero los productores lo vieron y le preguntaron si no quería hacer el papel de Pericles. Y pues ya todos sabemos cuál fue su respuesta. Número 10. El carro que se usó, para la familia Adams es un, Winpix de 1932. Número 11. El actor que interpretó a Homero Adams en la serie de 1960, tiene actualmente 88 años, y reside en Baltimore, Maryland de Estados Unidos. Número 12. Desgraciadamente, el actor que interpretó a Homero Adams en su reboot de 1991, falleció el 24 de octubre de 1994, a los 54 años, poco después del estreno de una de sus últimas participaciones cinematográficas, en la película Street Fighter, La Última Batalla. Número 13. En la primera cinta, se dice que el tío Lucas estaba perdido en el triángulo de las Bermudas, y que una psicóloga lo devolvió con la familia, pero con amnesia por un incidente que tuvo en el viaje, esto en el guión original no iba a ser así, originalmente se tenía pensado que el tío Lucas, en realidad sea un impostor y que fue pura coincidencia el parecido que tenía con el original, pero Christina Ricci, rogó que fuera el verdadero tío Lucas, y que solo haya perdido la memoria. Número 14. Para la actuación de Merlina, Christina Ricci se inspiró mucho en el papel de Elvira, la niña que salía en la película de Bidoulius. Número 15. Dedos fue interpretado por el mago canadiense Chris Hart, y el nombre real de Dedos es, Dim Tedding. Número 16. Se tardaron cuatro meses en rodar todas las escenas de Dedos, primero se rodaba una escena donde Hart, estaba en un carrito, y se grababa todo su cuerpo moviendo la mano, y después se grababa la escena sin Hart, para que en edición solo se quite lo necesario. Número 17. El tío Cosa fue interpretado por John Franklin, y el traje que usó, para interpretar a este personaje pesaba más de 15 kilos. Número 18. En las audiciones para el tío Cosa, John Franklin, pidió leer un monólogo de Hamlet, con la característica forma aguda de hablar. No es de extrañar que le dieron el papel casi de inmediato, mientras los productores lloraban de la risa. Oh, por supuesto. Son clientes querida. Número 19. Para el traje del tío Cosa, John Franklin, tuvo que ponerse una falda de aro, para sostener la peluca, y cubrir todo su cuerpo con la extensa cabellera que caracteriza al personaje. Número 20. En la película de Charlie y la fábrica de chocolate, se puede ver cierto guiño a este personaje, cuando un oompa-loompa, consume un dulce que le presenta un crecimiento desmedido de cabello. Número 21. El personaje de Merlina en el idioma original se llama Wednesday, en honor a una famosa canción de Kuna donde se escucha, Wednesday, Child, Ace, Full, Off, Woo, que traducido significa, el niño del miércoles está lleno de tristeza. Número 22. El caricaturista Charles Adams, fue el creador de los Locos Adams, y se dice que se basó mucho en personas de su vida, para la creación de los personajes. Número 23. Se dice que Charles era igual de extravagante que la familia Adams, ya que dormía en un ataúd, sus tragos tenían ojos artificiales, y era muy fan de los métodos de tortura antiguo, al punto de tener una guillotina en su casa. Número 24. Charles Adams fue dibujante de, The New Yorker, y tenía una obsesión muy grande por los autos. Número 25. En 1988, el caricaturista de Nueva Jersey, falleció de un ataque al corazón a unas cuadras de su casa estacionando su coche, su esposa comentó que fue una buena manera de despedirse, ya que estaba al tanto de la fascinación que su esposo le tenía a su carro. Bueno eso ha sido todo por hoy, si te gustó el video puedes regalarnos un like, y darte una vuelta por nuestro canal, suscríbete y activa la campanita, eso nos ayuda mucho a seguir subiendo nuevos videos, sin más que decir hasta la próxima. ¡Suscríbete y activa la campanita! 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 Gracias por ver el video.